¡Bien! 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 Vamos juntos. Ahora estamos juntos así que vamos a tener que ir caminando juntos. Sí, sí. Vamos a volver a erguer las copas. Seguramente. Me ilusión con muchas ganas, ansias de conocer las instalaciones, de conocer a los nuevos compañeros, por más que los tengas visto de enfrentarlos o de verlos. ¡Bien! 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 Estoy muy ansioso aquí para ver cómo fue este treino del Flamengo y con la presencia de De la Cruz, vamos ver aquí en los mínimos detalles cómo fue la llegada de De la Cruz, conociendo sus nuevos compañeros, dando un abrazo a los Zico, a los Tite y a sus colegas. Está muy genial este video aquí, ya llega ahí dejando like, se inscreva aquí en nuestro canal y ative el sin. Vamos hacer este react aquí del treino del Flamengo, el día del Mengón con De la Cruz, vamos allá. ¡Gracias! 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 Bye. Ni siquiera is upe. Eso es fundamental , lo sentimos cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo ganas de los ambiciones. Espero que este año nos acompañe con un gran equipo. Yo no o vi nada, pero voy a aplaudir. Chau! Fica tímido, ¿no? Chega así, ¿no? Trampo nuevo, casa nueva... Normal, ¿no? Daqui a poco está encurrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para quem será que o Tite está olhando? ¡Suscríbete al canal! 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 Fim das atividades, nação. Está ahí, galera. O dia do Mengão, cara. Esta quarta-feira, né, com o Delacruz, conhecendo seus novos companheiros de trabalho, conhecendo o Zico, dando aquele abraço no Tite e em todos os seus companheiros, né? Arrascaeta, Varela, Gabigol. Todo mundo ali, cara, querendo ouvir o Delacruz, né? E ele todo tímido teve que falar para os jogadores. E ele teve que falar na academia do Ninho do Urubu. Galera, o cara deve estar... Fica nervoso, né, cara? Por mais que ele é bom de bola, o cara fica nervosinho, não fica? Eu ficaria. Por que não? Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Tendo mais notícias do Mengão, eu trago aqui em primeira mão. Então, ó, deixa o like, se inscreva no canal se você é flamenguista e ative o sininho para não perder nada. Saudações, rubro-negras! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho